El presidente de Bankia ha intervenido este martes en la duodécima y última junta de accionistas de la entidad en solitario, marcando un punto y final a esta etapa que culmina con su integración con CaixaBank y que provocará que su marca previsiblemente desaparezca este mismo verano. Iniciamos, por lo tanto, un nuevo proyecto acompañados con el mejor compañero de viaje que podíamos tener en esta etapa, que es, sin ninguna duda, CaixaBank. Pero hoy quiero reiterar, para mí ha sido un enorme orgullo formar parte de este equipo. Goiri Golzarri ha recordado el largo recorrido desde que en 2012 iniciara el proyecto, un periodo durante el cual se han atravesado momentos muy duros. Pero este equipo, ante la adversidad, fue capaz de demostrar su valía profesional y su capacidad de superación. No obstante, ha dicho con enorme orgullo que el equipo ha conseguido durante este tiempo lo que muchos dudaban que fuera posible, convertir a Bankia en un banco sostenible. Bankia ha pasado de ser el principal problema del sector financiero y de la estabilidad en nuestro país en el año 2012, a ser un referente dentro del sector y a contribuir de forma decisiva a la mejora socioeconómica de nuestro país en el año 2020. Para Goiri Golzarri, la aprobación de la fusión con CaixaBank marca el inicio de una nueva etapa para la entidad y, según ha señalado, el calendario del proyecto sigue su curso dentro de los plazos previstos.